Se han reducido en un 15.43% los viajes en vehículos particulares. Hemos tenido también una reducción del 13% en tiempos de viaje en los corredores de la ciudad con la medida. Además, el 12% de aumento en las velocidades de recorrido dentro de los límites permitidos en la ciudad de Medellín. Entonces, cuando tenga una necesidad apremiante de salir de su casa con el vehículo en pico y placa, entonces voluntariamente acceda a la posibilidad de pagar de manera anticipada para que se pueda desplazar en el territorio. Solamente cuando sea necesario. De resto, vamos entre todos a darle cumplimiento a esta medida y de verdad que vamos a ver una Medellín mucho más transitable.